Hace tiempo que siento lo mismo, hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tu me dejaste de querer, a mi me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos y no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer, y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Si me miras pareces distinto y tus ojos me hacen pensar Que hace tiempo tu me dejaste de querer, a mi me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos y no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer, y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Me gusta Y no me gusta que me trates así Y si me siento sola, cariño Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta